Música 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos ver o que esta belleza é capaz! ¡Nosso, a guia está aqui también! ¡Agora vamos fazer o cunidad! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Vamos lá. Por poco, yo no te alcanzo. ¿Vocés dos llegaron juntos? ¿Será que ahora va a encontrar el carrito? Segura, solo más 10 segundos. Solo más 10 segundos. ¿Sabe alguna cosa sobre nuestra grana? Hay gente que sabe. Cuenta ahí. No va a hablar nada, ¿no? El primer carro de ABC Paulista para el mundo. Jonas Pétalo. Hugo Canso. E segundo carro, meu amigo Andrés Los Angeles. O Chico Louco. Y ahora para el segundo dragón. Hay gente. Cadre o grano de la camara. Cuando está bien. Un saludo de la camara. ¡De la camara! ¡ 스트�orga de la camara! ¡De la camara! ¡De la camara! ¡De la camara de la camara! ¡De la camara! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!